¿Qué tal amigos? El día de hoy tenemos este candado inteligente de la marca Xiaomi. Vamos a destaparlo y ver qué características tiene. Tenemos este candado inteligente para cajones y armarios de la marca Xiaomi llamado Y-Lock. La apertura y cierre se controla por Bluetooth. Veamos qué nos encontramos en su pequeña caja. En la caja encontramos un manual de usuario, cintas doble cara para un montaje temporal, estructura metálica con tornillería para un montaje permanente. Tenemos la caja donde viene el pistón y tenemos la contra, que puede ser en dos posiciones. Nos encontramos prácticamente dos partes, la que contiene la cerradura y la otra más pequeña, básicamente con el hueco donde emboña el cerrojo. El bloque de cerradura tiene medidas de 90 por 54 milímetros y la pequeña de 90 por 40 milímetros, ambas con un grosor de 18 milímetros. Las tiras adhesivas se embonan perfectamente en el producto para tener mayor agarre. La carcasa es de plástico y se alimenta con dos baterías triple A, se colocan en esta posición. Vamos a retirar el plástico para que funcione y tenemos aquí dos orificios para poder atornillarlo. Cerramos. Listo, lo podemos usar. Como todo buen gadget inteligente, la funcionalidad depende totalmente de una aplicación de smartphone vinculada vía Bluetooth al dispositivo y se llama G-Lock. Es una aplicación que está entre chino e inglés, pero es muy intuitiva. Debemos de crear una llave, lo cual lo hacemos escaneando un código QR, el cual lo encontramos en el manual de usuario. Listo, ya tenemos escaneado el QR y aquí nos aparecen las llaves que tenemos. Ya que tenemos nuestra llave, debemos activar el Bluetooth. Regresamos a la aplicación, nos vamos a un lock, encendemos, desactivamos apretando el mismo botón y activamos nuevamente. Este es el principio de funcionamiento que tiene esta cerradura electrónica e inteligente. En dado caso de que la aplicación se trabe, debemos de cerrarla y volver a abrirla. Y listo, podemos volver a utilizarlo. Se conecta y opera de manera normal. Ahora hagamos la prueba en un escenario real con un cajón. Colocamos la base del cerrojo en esta posición y la contra de esta manera. Ahora sí pongamos lo que queremos asegurar. Obviamente algo muy muy importante. Listo, cerramos, vemos que el pistón está arriba. Cerramos. Ya no lo podemos abrir. Vamos a utilizar la aplicación. Se abre. Vemos cómo va a volver a regresar el pistón. Y de esta forma tenemos nuestros valores más preciados bien resguardados. Hagamos nuevamente la prueba. Cerramos. Ya no podemos liberar. Utilizamos la aplicación. Abrimos. Una buena opción de seguridad. El fabricante lo justifica como un bloqueo físico de estantes contra niños. Y creo que para esto cumple perfectamente las expectativas. No tanto así si queremos asegurar cosas de alto valor. Incluso haciendo un montaje atornillado. Puesto que con unos golpes podemos destruir el candado. Hasta aquí el video amigos. Ya saben que las dudas van en los comentarios y por nuestras redes sociales. Denle like. Suscríbanse al canal. Y nos vemos en el siguiente destape. Chau. 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 Chau.